Vaya por delante, que soy de los que piensan que Florentino ha sido y es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Y lo digo porque le ha tocado lidiar en su segunda etapa como presidente con un fútbol donde los petrodólares han dominado el mercado y lo han inflado de una forma que a un club como el Real Madrid le cuesta mucho pescar jugadores top. Por lo tanto, tiene mucho mérito que el mejor club de todos los tiempos domine el fútbol mundial siendo tres años consecutivos rey de Europa y del mundo. Florentino Pérez devolvió el prestigio mundial al Real Madrid. En sus dos etapas al frente del club ha logrado 39 títulos entre las dos secciones del club. Entre las que destacan cinco copas de Europa de fútbol y dos de baloncesto. Saneó la economía de la institución blanca convirtiéndola en la más rica del mundo y llevó a cabo una profunda transformación en todos sus estamentos, haciendo al Real Madrid el club deportivo más valioso del mundo, según la revista Forbes. Llegó al Real Madrid en julio de 2000 venciendo al otro candidato, Lorenzo Sanz. En 2006 dimite de forma voluntaria después de ser reelegido dos años antes. En 2009 regresa y comienza su segunda etapa que dura hasta nuestros días. Aparte de sus logros deportivos ha modernizado el Santiago Bernabéu y construido la ciudad deportiva de Valdebebas, todo un ejemplo para el fútbol mundial. En este periplo se ha hecho un experto en fichajes imposibles. Ahí quedan para el recuerdo los nombres de Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Cristiano, Bale, Cacá, Benzema, James, Modri y un largo etc. Pero no todo ha sido un camino de rosas. También ha habido espinas. Ya en su primera etapa dimitió diciendo que había meleducado a sus jugadores y ellos se habían confundido. El club en ese momento necesitaba un revulsivo. En esta segunda etapa que comenzó en 2009 ha aprendido de sus errores y ha mantenido cierta distancia entre él y su plantilla. Pero sin dejar de estar con el equipo en los momentos más importantes y cuando sus jugadores más lo necesitaban. Así y todo, un cargo como ser presidente del Real Madrid quema y mucho y está lleno de chinitas en el camino. Estas son las razones que pueden llevar a Florentino a dejar el cargo. En su etapa más gloriosa al frente del equipo blanco, en estos cinco últimos años donde ha conseguido cuatro Champions y dos ligas europeas con la sección de baloncesto, resulta paradójico que es donde está lidiando con más problemas. Retraso en la reforma del Bernabéu debido a la negativa por parte del Ayuntamiento de otorgar el permiso. Unas obras que parecen que se van a iniciar a principios del próximo año, aunque con recortes. Después de la obtención de la decimotercera, en mayo aparecen una cascada de problemas. Dimisión de Zidane por diferencias de criterios con Florentino de diversa índole. Declaraciones de Cristiano, nada más terminar la Champions, que terminaron con el portugués en la Juventus. Elección del nuevo entrenador. Todos los candidatos presentan problemas para incorporarse al Real Madrid y se termina fichando a Lopetegui. Lo que crea un efecto dominó en la selección con la destitución de este y su sustitución por Fernando Hierro. La ola de críticas por parte de toda la prensa antimadridista no deja en muy buen lugar a Florentino, al que consideran el principal culpable del mal papel de la Roja en el Mundial. Jugadores como Kovacic o Modric, que según la prensa piden irse del Real Madrid, se va el primero y se queda el segundo. La imposibilidad de fichar a Neymar o Mbappé por la negativa del jeque a desprenderse de sus dos figuras. La inflación del mercado de fichajes que hace que Florentino dé carpetazo al verano sin su galáctico. Entonces, ¿por qué continúa el frente del club si ya tiene la mochila llena de títulos y logros? Creemos que la razón no es otra que ver terminado bajo su mandato la madre de todos sus proyectos. Hacer del Santiago Bernabéu el mejor estadio del mundo.